y ¿Qué? Transa, bandita. Bienvenidos a este su programa, Escupir en el tiempo, un programa donde analizamos películas que tengan más de hecho de ocho años de haber sido estrenadas y ver pues cómo las han tratado los los años tanto. Hoy, la verdad, muy gustoso porque volvemos a a estrenar invitado y y quiero quiero empezar por ahí tenemos a la actriz Lucía Gómez Robledo, muchísimas gracias por venir. Gracias. No, creo que necesitamos aquí en la mesa dos actrices y un psicólogo porque hoy de plano ya nos volamos la barba. Ya. Se puso dentro del licuado. Escupir en el tiempo ya es niño grande y dijo pues vamos a ver, vamos a meternos con Bergman. Para eso tengo a este señorón, este señorón que siempre me da un gusto tenerlo aquí, eh, Quique Vázquez, por favor, un aplauso también para Quiquito. Psicólogo, estandopero, y experto en casi todo. No. No, el breakdance no se le da mucho, pero fuera de ahí, casi todo. Y la querida por todos, aunque a ella le encanta tirarse el suelo, nada más para que la recocone, ay no, Tato, te seguimos queriendo. Tatito Alexander, también guionista, actriz, no, van a un estuche de monerías. Todos aquí para adentrarle al buen Bergman. Órale, órale, pues a ver cómo nos va. Rory, presenta la película. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Uf, hoy con grandes invitados, el tío Robert en escupir en el tiempo, hablarán de la película Glitos y Susurros. Es una película sueca de 1972, es dirigida y escrita por Igmar Bergman. Neta, no se pierdan esta plática. Bye. Así es, gritos y susurros, no sé si ustedes sepan, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera e incluso una de las primeras nominadas a Mejor Película, siendo una película no hablada en inglés. En inglés. La única de Bergman, ¿no? No, tiene otra Bergman que también estuvo, que también estuvo nominada, creo que se llama Los Indecentes, no, no recuerdo, no recuerdo bien. Este, pero Bergman durante los setentas, estuvo muy presente con los premios de la Academia, incluso Lee Bullman, estuve leyendo, fue nominada dos veces al premio de de Mejor Actriz. Sí fue, sí fueron presencias poderosas en la industria cinematográfica, incluso mainstream, durante bastantes, bastantes años. Yo quería empezar con Bergman desde hace un tiempo, mucha gente me decía, órale el séptimo sello, aviéntalo, y órale, y a ver, no, creo que, vámonos, yo creo que es una película más accesible, pensé en gritos, gritos y susurros, y, y pues no sé, ya estamos aquí dispuestos a debatir. Creo que es una película poderosa. Sí. Bastante poderosa, o sea, sí, no te deja indiferente para nada, y que, bueno, cuenta con la increíble fotografía de Sven Nisviks, siempre me equivoco con los nombres, uno de los mejores fotógrafos de todos los tiempos, sin duda, y que ahorita hace esto donde permea un color rojo, nos vamos del rojo a, 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 a una tonalidad casi grisácea, este, marrones muy apagados, eh, para contarnos, pues, una historia que, que deja, deja, deja estupefactos. Sí. ¿Quién, quién le gustaría, a quién le gustaría empezar hablando de, de todos y susurros? Nah, es mi primera vez, yo no voy a empezar. Bueno, la fotografía, este, digo, voy a agregar un dato cultural, eh, es toda roja porque Bergman, eh, dice que cuando era niño, él, eh, visualizaba el alma como un ente rojo, lleno de membranas rojas. Entonces, para él es una exploración del alma. Yo no sé por qué, porque yo lo veo muy hacia lo negativo, y Bergman siempre se me ha hecho en su cinematografía muy, muy humanista, o sea, muy, muy, muy hacia lo positivo, o sea, fresas salvajes, por ejemplo, este, incluso persona que es más angustiante, ¿no? O sea, como, pero como que hay una nota muy, muy humana, muy positiva, muy hacia, hacia Dios, ¿no? Lo que sea que esto signifique para él. A mí no se me hizo negativa esta película. A mí sí, a mí sí se me hace como muy, sí. O sea, el final es triste, pero, bueno, ya llegamos al final, pero no, no se me hace en ese sentido como desesperanzador, ¿no? Digamos. Y lo del rojo, yo lo vi más bien como algo, cero pensé en el alma, o en lo espiritual, más bien, es como que el cuerpo, es, todo el tiempo estamos envueltos en rojo. Sí. Y estamos, ¿no?, lidiando con una persona que se está muriendo poco a poco, más bien yo lo veía como estamos adentro del cuerpo de alguien enfermo. Sí. O sea, es algo muy físico, el rojo es violento, es obviamente, es la sangre, es, digo, hay enemil, ¿no? Ya hablaremos de lo católico, de ese rojo. Sí, sí. A mí también se me hace como si hubiéramos el cuerpo volteado y aparte con esta constante presencia del tiempo. Ajá. O sea, de verdad es bastante, bastante poderoso. Es muy interesante porque Bergman empezó como, como dramaturgo y era grandioso utilizando, utilizando la palabra, los diálogos, pero gritos y susurros, narra muchísimo y expresa muchísimo a partir del uso de la cámara del color y casi ningún diálogo. Casi ningún. De miradas, de gritos, entonces eso, eso es bastante, bastante interesante. Recapitulemos, una hermana se va a morir, aparentemente tiene cáncer, y las hermanas van a cuidarla, a cuidarla, a visitarla, aunque realmente quien parece que es la que se parte de la madre es la, la muchacha llamada Ana, Ana. Llamada Ana. Este, conforme va avanzando la película, vamos viendo como ciertas características morales de, de estas hermanas y que, pues, aparentemente no se llevan, no se llevan tan bien. Eh, ¿qué, qué percibes ahí? Tensión para siempre. O sea, creo que, creo que toda la película, eh, tratan de ponernos en tensión, no nos da un segundo de descanso, a veces le baja el volumen a la tensión, a veces le sube el volumen a la tensión, pero la tensión es, es, es lo, me parece que es lo primordial, porque en la dinámica, eh, sí creo que tengo que hacer mucho la advertencia de, yo no soy muy partidario de los análisis psicoanalíticos. Entonces, todos los análisis que hago tienen que ver con narrativa, dialéctica y sistémico. Es importante decirlo porque acá es bien claro cómo la relación de estas cuatro mujeres van, eh, van dejándonos en claro qué función tenían cada una dentro de la misma relación de estas cuatro mujeres. Y Agnes era como el cola loca que mantenía unido este grupito de cuatro mujeres. Agnes era la persona que le daba estabilidad a todo este circulito y les daba cierta libertad o cierta estabilidad a las otras tres, es decir, yo tengo este límite aquí, ya está aquí, participo y este es el campo de acción de la otra, y este es el campo de acción de la otra, pero Agnes es la que está enferma, el cola loca es el que está a punto de desaparecer del mundo. Y entonces, este, es cuando vemos más desesperadamente a las otras tres mujeres tratando de participar ferreamente del rol que ocupan. Entonces, por eso es tensionante, porque de repente ves a Ana siendo como la abnegada cuidadora y de repente cuando se piensa, o sea, porque Bergman lo retrata muy bonito de cuando las tres se piensan sin su lugar, es que empieza el desmadre. O sea, Ana empieza a escuchar y a alucinar gritos, llantos y no encuentra de dónde. El llanto de bebé. El llanto de bebé que es desgarrador. Karin, que es la súper, la súper racional y la que controla el dinero y la que controla el funcionamiento de la mansión. O la que intenta ser racional y se rompe. Se rompe. Varias veces la vemos que se rompe, incluso físicamente ella se rompe. Literalmente se rompe. Sí, sí, sí. Y vemos cómo es porque Karin ya no tiene sentido en esa casa. O sea, sin Agnes ahí, ella ya no puede ser la que cuida de estos factores. Y la otra hermana, María, ¿se llamó? María. Es la que trata de guardar la delicadeza, el cuidado, la feminidad y esta clase de cosas. Y cuando Agnes está muerta, María también pierde su lugar, también pierde su... Ya de qué sirve, güey, ya no tengo... Es que en ese sentido creo que las dos tienen un lugar que a ninguna de las dos les gusta. Las dos hermanas tienen un marido al que no quieren. Agnes no. Entonces cuando muera Agnes se pierde esa casa. Se pierde esa casa de infancia. Entonces también como que están luego los recuerdos a la infancia de las tres y su mamá. Que además me encantó que la mamá es la misma... Lee Bullman también es la misma actriz. Entonces como que hay un paralelo padre. Pero hasta cierto punto yo también vi una crítica muy fuerte, pues obviamente al tipo de matrimonios y de relaciones de pareja que existían en la época. Porque a pesar de que Agnes muere con mucho dolor, no envidias mucho el destino de las otras dos hermanas. Ajá. En lo absoluto. O sea, cada una está en una situación que no quiere. Digo, obviamente María lo expresa acostándose, teniendo una relación extramarital con el doctor. Que además me encanta que hayan escogido al actor más antipático. Es que justo eso es interesante. Está con un güey de la chingada. O sea, ni siquiera está engañando a su novio y siendo feliz. O sea, se está engañando al esposo, perdón, y la siguen tratando... La insulta y ella está sonriendo. Se me hace muy interesante esa decisión. Muy fuerte esa escena. Sí. Y porque además el doctor, ahorita que está muy de moda el tema, el doctor solo le va metiendo dudas e inseguridades para que ella mire esas dudas e inseguridades al espejo. Y me encanta cómo es que María se defiende ante ese discurso que le dice, pues tú me dices esto porque lo ves diario en el espejo, no porque lo veas en mí. Y él dice... Ajá, porque estás hablando de ti mismo, lo que te choca te checa un poco. Exactamente, un poco sí. Y ahí es donde te das cuenta de, pues qué triste la situación de María que para poder escapar de este güey un poco manipulador y chantajista, porque la escena del sable también es como, qué pedo güey. No, se ve caricaturesco a cierto punto, sí. Ajá. Y me encanta como la reacción de ella que al principio sí va como a acudir, solicita, de repente se detiene y dice, no, no te voy a ayudar, así de compas, ¿no? Y se va, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo el rol siempre ha sido como, vamos, que también hay los pequeños flashbacks de cuando está la mamá ahí, como que a cada una le fue atribuyendo cuál es el rol y el rol del contacto, del cuidado, del cariño, era muy de ella. Entonces la mayoría de las veces que María se acerca a alguien es desde ahí, del cuidado y del cariño. Y en la escena previa al final, cuando escuchan a Agnes llorar de una manera simbólica, lo que Agnes le pide es justo eso. Tómame de las manos, mímame, acaríciame y no puede. Y ahí es donde reconoces que María estuvo respondiendo a estas expectativas que tenía desde muy niña, que ella poseía ese tesoro de su mamá. Su mamá era la única mujer a la que había tratado con cuidado, con cariño. Con cariño. La otra siempre se sintió alejada, rechazada, juzgada. Y la otra era como, pues ni fue ni fallo, me vine a divertir y aquí estamos en la fiesta. Entonces como que cada quien anduvo ahí. Pero aparte Agnes se conecta con la mamá desde la tristeza. Ajá. O sea, desde el dolor. O sea, Agnes se conecta con la mamá desde el dolor. María, desde otro lado muy distinto. Porque cuando dice que ella se sentía adolorida y vio a la madre y la madre estaba en un proceso de dolor, es cuando dice, jamás me sentí tan cercana a ella. Y esto se puede leer incluso porque ella es la que al final termina teniendo cáncer y muriendo. Porque Agnes, entre estos gritos y susurros, es la única que expresa su dolor. Todas las demás se la pasan. Y también es la única que llega a expresar felicidad. O sea, al final como cierra, cierra de que esto es realmente todo lo que vale la pena. Va a haber presenciado la ternura, el amor, bla, 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 hablando de sus hermanas, ¿no? Entonces igual eso que decía Bergman de que quería retratar el alma, igual hablaba de Agnes. O sea, que el alma realmente es eso. O sea, en su más profunda, en su más profundidad, es estos sentimientos de amor, de ternura, de hermandad. Pero pues están tan, tan, tan enterrados que necesitas estar muriendo todo lo demás para solo ver eso. Y a lo mejor tiene que ver con una cosa que es, hay peores castigos que la muerte dolorosa, que es una vida dolorosa, pero donde el dolor tiene que, los gritos se tienen que convertir en un susurro, ¿sabes? O sea, porque en esta escena muy fuerte de donde están decidiendo qué va a pasar con Ana y que todos estamos seguros que le van a dejar su terreno y que va a estar, de repente es ver que están totalmente deshumanizadas, que no pasó nada. Sí. Que al final de cuentas siguen siendo seres vacíos, rencorosos, y que si bien María le pasa una lana, que ni siquiera es de ella. No están haciendo un reconocimiento de lo positivo, de lo negativo o siendo más humanas como en determinado momento si lo fue Agnes. Y tenían la oportunidad. Sí. Y no la tomaron. Y yo creo que, porque a mí se me hace muy representativo cuando en el sueño, este sueño, no sé si es un sueño comunal o es un sueño de Ana, que va María a abrazar a Agnes ya muerta, y se aleja con un terror y se me hace muy representativo eso porque, o sea, es la primera vez que ves a María también tan, tan sacada de quicio, porque en la vida siempre es la más, este, compuesta, ¿no? Este, yo creo que tiene que ver con eso, con el temor a, este, la palabra ya significa otras cosas, pero como ha de construirse, este, a tocar, a tocar, pues sí, el alma, güey, a tocar algo más humano. Realmente cuando, a mí de las cosas, digo, de los temas que más me gustó de la película es cómo se retrata la enfermedad y sobre todo la gente que acompaña, ¿no? Al, al, al enfermo. Es, es terrible y sumamente realista. Sí, 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 sí. Porque eso lo hace todavía más doloroso. No, es dolorosísimo. Yo veía la muerte de Agnes y decía, es que esto es justo lo que nadie quiere para nadie. O sea, yo decía, es que ¿dónde está la morfina? O sea, a quien traiga una inyección a esta mujer, qué horror. Sí, sí, sí. O sea, y tener que ver eso y no hacer, y no poder hacer nada, sobre todo por la época. Digo, en ese sentido tiene lógica porque en la época, pues no, no había, no, este, no, no, nadie te iba a dar tu, tu drip de morfina. Pero es lo que uno, lo último que uno quiere ver en alguien que quiere. Y las hermanas solo pueden, y hay esa escena en donde le ayudan a levantarse de la cama y le quitan el camisón y que las dos le están sonríe y sonríe y sonríe. Y me pareció tan desesperante como le están sonriendo y sonriendo a su hermana que en ningún momento realmente son honestas con su hermana de realmente algún tipo de expresión de que sé lo jodido que está esto y cuánto lo siento y neta mostrar esto. O sea, esa cosa un poco, no sé si es paternalismo, maternalismo, que es asistencialismo de que estás pasándole la chingada y no te preocupes y sonrisita y sonrisita y sonrisita que no se siente genuino. Y cuando muere Agnes, francamente, yo no veo a las hermanas romperse. O sea, como que hay una manera también, una higienización de la muerte porque ellas no preparan el cuerpo. Llegan dos señoras a preparar el cuerpo, ellas se salen del cuarto, entran ya con todas vestidas de negro, todo el formalismo, o sea, es muy formal. Entonces, a mí cuando Agnes vuelve de entre los muertos, por así decirlo, a mí me gustó que qué tal que sí es neta, que qué tal que sí llega el muerto a decirte ¿sabes qué? Necesito más cariño, necesito que me acompañes en este proceso como a la egipcia, ¿no? Que necesitas que te guíen para llegar al mundo de los muertos o el Mictlán o lo que sea. Me sigo sintiendo sola. Me sigo sintiendo sola y necesito que tu familia me acompañes, estés junto a mí, que veles el cuerpo, que no cierres el cuerpo en un cuarto y ya, ya está. Cerramos la puerta y nos vamos, se acabó la muerte. Como que me gusta ese reclamo porque siento que las hermanas realmente no vivieron la muerte, no lo procesaron. Pero esa es la invitación de la muerta, es decir, humanízate. Claro. Rómpete, aquí estoy yo, como dices tú, acompáñame, me siento sola, ven a llorarme y las dos de distintas maneras se alejan. Hay un diálogo muy fuerte cuando le dice la hermana María, ¿cómo se llama la hermana que es María? Karin Grin. Karin. Ah, Karin Grin es la actriz. Le dice, Karin, le dice, ¿qué vamos a hacer con Ana? Porque hizo una relación tan personal con Agnes que incluso me parece un tanto vergonzosa. Sí. Y tú dices, hola, verga. Sí. O sea, para ella es vergonzoso relacionarte de esa manera. Con alguien de servicio. Con alguien. Sí. No, no, con alguien. O con alguien. Con alguien, sí, quizás con alguien. Al final también es interesante cuando Karin le dice a su hermana, a María, oye, ¿qué va a pasar? O sea, como que tuvimos un momento en el que nos abrimos, ¿qué va a pasar? No, sí, sí. Y parece que le da como pena, que le parece patética a Karin a María. Como el que dice, sí, qué lástima. Sí. O sea, que le parece patético su necesidad de humanizarse, a pesar de que tuvieron ese momento. Pero no hay también un tema, perdón, un poco vergonzoso de justo del amor entre mujeres. O sea, yo sí creo que hubo una relación de amor, 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 pasional entre Ana y Agnes. A lo mejor eso solo yo lo vi, pero yo sí creo que había algo de amor físico. Ay, ay, ay. Porque si no, no explica también, cuando lee el pedacito del diario de Agnes, ya muerta, que dicen, conocí la gracia y entendí lo que es el amor, el afecto, lo que sea. La única persona que le pudo haber dado eso a Agnes fue Ana. Y entonces que igual el acercamiento entre hermanas, que es táctil, hay un punto en donde todo menos eso, ¿no? Cualquier otro acercamiento, mejor cogerme al doctor, mejor lastimarme físicamente yo, cualquier otro contacto es preferible a este, al contacto entre dos mujeres. O sea, creo que hay un tema lesbicofóbico muy a profundidad del asunto. No sé, yo creo que Ana sí se relaciona con Agnes desde el amor, pero no pasional, porque es casi maternal que se saque la chichi y se la ponga. Es que con toda esa imagen a mí me impactó muchísimo, porque la fotografía tal cual es ella amamantando al cadáver. Sí, no, el final es la pietá, o sea, es María con Jesús. Claro, claro, sí, literalmente, entonces sí, y creo que en esa entrada de diario dice, mis hermanas estuvieron aquí para cuidarme y creo que esto es más que suficiente. O sea, que creo que a mí me hizo pensar mucho ahorita que te escuchaba en el... Conversé con una consultante sobre esta onda del género y qué tal, y qué pensaba ella y me dijo, sí, los hombres tienen este pacto, ¿no? Pero también las mujeres tenemos este pacto de sufrimiento del cual tampoco nos damos permiso de salir entre nosotras. Y cuando yo vi esta película, lo que yo tenía en mi cabeza era justamente esto que ella me había dicho a mí. De las mujeres tenemos este pacto de sufrimiento en donde si tú te rompes para humanizarte frente a otra mujer, perdiste esa competencia. O sea, ya no eres una igual, ya valiste madre, ya te rompiste, ya no funcionas. Y yo decía, güey, sí es cierto, porque ahora que lo dicen, pensaba en que no fuera casualidad que Bergman lo haya situado en el siglo XIX, en donde no había medicamentos paliativos, que todo era crudo, que si duele, duele hasta la chingada, si se muere, se muere, y se pudre en tu cama. O sea, no hay manera de servicios funerarios, no, había que esperar a que el cadáver se pudriera para que alguien viniera. O sea, creo que la crítica que está lanzando constantemente es, desde esos tiempos nos estamos formando para no sentir. Lo que sea que haya que sentir, ya sea amor, amor erótico, carnal, pasional, o un amor fraterno, o un amor paternal, o un amor maternal, o un amor fraterno, pero sentir está mal. Entonces, creo que también lo avergonzante es que alguien de segunda categoría, como lo era Ana en una sociedad en ese entonces, fuera más capaz de sentir que yo, que se supone que soy la que te empleo, la que tiene visibilidad social, la que tiene esta estabilidad. Y a mí me parece brutal, brutal que las personas, exacto, los docentes, las personas que socialmente podrían decirse que están en otra categoría, justo por no estar saludables, o por tener un rol social bajo, sean las que sean más humanas. Y entonces a mí se me hizo muy demoledor, porque se me hizo un tratado sobre el alma, sí, pero sobre la vida y la muerte también. O sea, yo me preguntaba mucho quién está más vivo y quién está más muerto. Y una crítica de clase también. También, claro, claro. Yo pensaba en quién está más vivo. ¿La mujer que a través de sus textos te mostró cómo vio la vida en sus últimos momentos? ¿O la morra que luce esplendorosa y grácil y que está ahí en las sombras esperando a que el doctor venga? Y al final la tratan como un trapo, güey. Ajá. Sí, es muy interesante. Y con esto que decía Lucía, de si había algo pasional, a lo mejor Ana sí está enamorada de ella. O sea, yo creo que no hubo nada consumado, o si se consumó no se siguió adelante, porque sí me parece que Ana quiere demasiado a Agnes. Y a lo mejor Agnes sentía ese amor y a lo mejor no podía corresponderlo, pero eso no importa mientras exista el amor. Claro. Eso podría ser interesante. Y sí, como bien dice Quique, o sea, se demuestra que al final de cuentas, quien no tenía que guardar las apariencias es la que estaba más sana. Y creo que está claro, en este gritos y susurros, hay personas que gritan y hay personas que susurran. Y a pesar de lo paradójico, los que mejor están son los que terminan gritando su dolor. Eso me parece muy interesante porque con respecto a lo que dices de este pacto de mujeres que se la viven en el sufrimiento, casi siempre decían, no, es que mi mamá, no, todo lo que hizo mi mamá, y nunca se quejó. O sea, el que nunca se quejó es como de, oh, eso le da. Super heroína. Sí, poder Saiyajin. Sí, sí, o sea, poder Saiyajin para mi mamá porque sí se chingó, pero también... Nunca se quejó. Nunca, nunca se quejó. Exacto. Nunca gritó. Susurraba. Pero no gritaba. Pero no gritaba. Ay, no, pero eso es una... O sea, es que venimos de eso y no es tan lejano, ¿no? O sea, de ese tipo, de esas mujeres que no tenían mucho, que no tenían opciones más que callarse o eventualmente gritar cuando el dolor ya no te permite hacer otra cosa. Y justo en los momentos de mayor dolor de las, no sé, en los partos, normalmente, históricamente están mujeres. Alrededor de un lecho de muerte, históricamente alrededor están mujeres. O sea, como que también son... Es como... Susurra toda tu vida, pero al inicio y al final de la vida, ahí están las mujeres para apoyarte. O sea, como que hay algo ahí muy ancestral. Sabes a mí que me suena mucho lo que dice ahorita, por ejemplo, el rosario. Ah, claro, ahí están las tías. Le van a decir el rosario, todas se juntan. O sea, a lo mejor no lo fuiste a ver enferma. Pero muerta y a rezar. No, 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 no. A mí me parece un acto... Yo siempre cuando mi mamá me llevaba un rosario decía, ¿por qué hacen esto? Obviamente a nadie le gusta, es algo que se sufre, es angustiante, es este... No entiendo por qué este tipo de actitudes, de acciones se siguen preservando. Sí, son comportamientos de duelo Y están aceptados De lo que me gustó mucho la película Es justo la forma Cómo se ve el duelo Te tienes que ver compuesta, serena Del negro, hay toda una estética Además De hacerlo con gracia Por así decirlo Y es Bonito pero inaccesible Es también parte de la estética Ahora sí lo visual de la película Es ver el dolor ajeno Totalmente de lejos Claro, la única que se pone a leer el diario Es Ana Porque no tiene este ego Está padre Incluso habla del quehacer artístico Porque si bien Ana lee el diario Agnes Es la única de las tres Que se atreve a escribir algo Que se atreve A mostrarse A perder el miedo de decir Esto soy Que justamente ahorita En estos tiempos De repente Está resultando muy complicado Decir esto soy Porque dices A la madre no Ahorita andan muy juzgones todos Mejor no Que justo además Con esa fortaleza De decir Esto soy Y no tienes derecho A réplica Porque la que decide Quién soy Soy yo O sea El hecho de que lo haya dejado En este diario A la vista de todas Porque además Lo deja ahí Exacto Con el Con el separador En la página En la que se quedó Como diciendo Esto no es secreto Esto aquí está Y quien quiera que lo vea Y quien no que no lo vea Se me hace un statement Bien chido De Agnes Y me hizo mucho pensar También La ritualidad Que tenemos En muchas de nuestras Etapas de la vida Independientemente De la religión Que profesemos Las creencias Que tengamos Muchos aspectos De nuestra vida Están ritualizados De alguna forma Y creo que la muerte Es algo que Creo que en todas Las culturas Existe un ritual Al respecto Pero en ningún ritual Al menos De nuestra Sociedad Se permite La humanización O la expresión O sea Hay rituales De muerte Que si dicen O sea No me acuerdo En qué lugar En África Creo O en Asia El ritual De muerte Es Te voy a contar La historia Del momento De vida Que yo tuve Más feliz Con la persona Que se fue Ay que bonito Y entonces Se juntan todos En un círculo Y dicen La persona que se fue Yo fui Y te cuentan Toda la historia Y todos aplauden Más en una canción Exactamente Pero creo que Bergman También nos habla De cómo Hemos O sea Por seguir los formalismos Y seguir los rituales Nos dejamos de escuchar Entre nosotros Como seres humanos Y se me hace Bien interesante Que sean las mujeres Las que están pasando Por ese proceso Porque socialmente Y culturalmente Hemos pensado Y sentido A la figura femenina Como la figura Que siente La figura emocional La figura Que tiene acceso A las emociones Y que los rituales Impidan Que los entes Que están diseñados Para sentir No lo hagan También nos invita A decir Güey Entonces ellas No son las que están mal Sí Entonces lo que está mal Es algo que está pasando Alrededor Que a ti te impide Reconocer Que tanto Los rituales Este Y la civilización Hace Es un mecanismo Justo para no sentir Exacto Lo que está cañón También es O sea Esto es un ritual Funerario De Suecia Siglo XIX Aunque la película Es de los años 70 Y lo entendimos todos O sea Lo que está cañón Es que nuestro ritual Funerario Es el mismo Sí O sea En qué momento Ese se volvió Como el estándar Sí O sea No sé Porque siento que había otros Quizás un poco más simpáticos Sí Y los perdimos con el tiempo Y ahora tenemos ese Que es súper Es súper serio Es que es muy O sea Yo veía la película Y dije Claro Es que son suecos O sea Son suecos Yo estaba así Nadie habla Nadie se ríe Exacto Nadie va Nunca hay un momento De ¿Y qué haremos con él? ¿Cómo vamos a enterrarla? No hay dinero Esas broncas no hay Es Suecia Es Suecia Nadie tiene pedos de lana Pero Pero es muy parecido A lo nuestro Y no tiene sentido Es Suecia O sea Está muy lejos Pero sí De alguna manera Como que el mundo moderno Creo que ha escogido Esa manera de lidiar con la muerte Que es bastante Ajena Es distante No metes las manos a la masa No No te pones a llorar Con tu hermana Así a viva voz De güey No mames Que se nos murió Y también lo sucia Que es la muerte O sea La muerte es muy Grotesca O sea Es lo que yo Lo que yo he pensado siempre Así como que no hay manera De morir Que no sea indigna Güey O sea Por más que mueras De la manera más digna Es grotesco O sea Un cuerpo muerto Se va a cagar Este ¿Sabes? O sea Los cuidados paliativos Siempre son Un poco No tan dignos En el sentido estricto De la palabra O sea La muerte es grotesca Y como que nos queremos Alejar de eso ¿Sí? Y es como No hay manera De alejarse de eso O sea Por eso te digo Que se me hace tan representativo Como Lee Bulman Le huye en esta escena Cuando la quiere abrazar A su hermana Pero con terror O sea La ves con terror Así Y así empieza Parece película de terror En ese momento Sí Y que empieza así A golpear las puertas Queriendo correr De salir de aquí Porque como que no aguantas Ver eso güey Cuando es algo que Es tan Es tan tan humano Como cualquier cosa Como respirar Como que nace un bebé Sí Y ahora No resulta que Cuando nos metemos A la vida De estas dos hermanas Que no están muriendo Son Totalmente contra eso A lo que hemos visto O sea María es cándida Es linda Es más A momentos hasta Internecedora Sí Y de repente La ves y dices Ay se anda tirando Se anda tirando Al doctor Y cuando su marido Se mete un Sable en el cuerpo Es como de Le dio como asco Horror Ahí es donde yo dije Esta mujer es muy frívola O sea Yo tengo esa impresión De María O sea Entre hermanas Este Que podemos ser muy juzgona Entre nosotras Y ahí por las hermanas Este Generalmente O sea No sé Hay Siempre Una que es más social Que vive más Hacia afuera Creo que María es esa hermana Es la que vive más De sonrisas para afuera Pero para adentro No hay mucho Y la otra Es la responsable Es quizás la mayor Es la que tiene que cargar Con las Con el peso De la familia Lo que tú quieras Es como más Como que esos patrones Me gustó reconocerlos Porque dije Sí O sea 100% Es real Dentro de Hermanas O sea No es para Lo escribió Chekhov También Exactamente La misma estructura Pero no Pero Una esconde Su profundidad Y la otra Creo que no la tiene Sinceramente Creo que también Es una sociedad Donde te casan Tan joven Que como tienes La oportunidad De madurar De realmente Volverte mujer Para mí La impresión Que me dio El personaje María Es que es como Una niña truncada Y lo dice ella Lo dice Yo soy Lo dice a Karin Yo soy como Una niña Tú piensas más Tú lees más Hay que platicar Y después de platicar Le da como asco O sea Es más interesante Esa escena del final Que parece que le da asco A su hermana Es interesante Lo que dices O sea Una tiene la profundidad Pero la esconde Y la otra Ni siquiera la tiene Pero la que tiene la profundidad Yo creo que dentro de todas Es la más sana Porque es la que Sí se puede Sí se llega a romper María nunca se rompe No Más que en el sueño En el sueño Es cuando está En este imaginario De que la muerte Lo está De que la muerte La persigue De que la muerte La persigue O que le dice Únete a mí A la manera En que yo veía la vida Y ella se Se aterroriza Y en cambio La otra Pues se la pasa rompiéndose Y de repente Se rompe Se vuelve Y pone En una Que también hay que hablar de eso En una cátedra De actuación Cuando se está rompiendo ¿Kerin? Karin Karin Ingrid Tullin O algo así se llama Ingrid Tullin Que tal vez Unas grandes actrices Sucesas de todos los tiempos La verdad es que Es maravilloso Como Como Pareciera que Que le duele Tener que Que romperse Y ni modo Ahí está Eso es Es muy 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 Y es terrorífico Porque además Dentro de todo O sea como que Hay una estética Hay unas tomas Tan espectaculares Entre sombras ¿No? Lee Bulman Con el rojo Atrás O sea hay unas cosas Que son tan bellas Y cuando se rompe Bueno obviamente La enfermedad de Agnes Y cuando se rompe Karin Es todo menos bonito Da miedo Genuinamente Y eso también me gustó Mucho porque es como Pues si el dolor es eso O sea es universal O sea va Vuela La estética Y él estamos en el siglo XIX Ahorita nos vemos Espectaculares No hay un momento En donde Dolor es El dolor no es bonito O sea no Y lo ves Y lo sientes Hasta la médula Yo hasta pensé Así Me viajé cabrón A Artot Que hablaba del teatro De dolor Que decía No hay nada más Más verdadero Más humano Y más real Que el dolor mismo Entonces no hay manera El único canal En donde un ser humano Puede conectar con otro Es el dolor Y cuando O sea yo En el primer grito De dolor Que Agnes suelta Que se está tratando De dormir Y no lo logra De que le está doliendo Puta Se me puso la piel chinita Se me rodó Una lágrima Porque yo decía Verga we ¿Cómo puedo hacer? O sea yo tenía ganas De ir y decirle Algo Lo que fuera Y me gusta mucho Que el personaje De Ana Sea Incluso hay una toma Preciosa En donde Están como en el recibidor María y Karin Hablando de que va a pasar Cuando se muera Y de repente Suelta un grito A Agnes Y la que se mueve Para ver Es Ana Y deja atrás A María Deja atrás A Karin Deja atrás A todos Y llega con Ana Y es la única Que se da cuenta Que el cadáver Está llorando Bueno en esta metáfora Es la única Que se da cuenta Que el cadáver Está llorando Porque Ana Se da cuenta Que sus hermanas De alguna manera No se despidieron La única Que estuvo cerca De Agnes Cuando Agnes muere La que le cerró Los ojos Cuando muere Fue Ana Entonces yo Cuando las escuchaba Hablar sobre el dolor Yo pensaba En lo que decía Este Antonina Tott Sobre el teatro Del dolor Y que la única Manera de conectar De una persona Y otra Que sea realmente Lo que ahorita Los activistas De hashtag Dicen en Twitter Acerca del dolor Y la empatía No güey Solo las personas Que han sabido Lo que duele Que han vivido Lo que duele Pueden conectar Con otra persona Porque el dolor No tiene idioma El dolor No tiene No y lo que digas No es suficiente Exactamente No es suficiente Lo único que puedes hacer Es estar Y Ana Es lo único que hace Porque ella perdió A su hija Entonces también Al ser la única persona Que claramente Ha vivido ese tipo De dolor Y pérdidas Es la única Que es realmente Capaz de empatizar Con la muerte De Agnes Ahí es donde quizás Las otras dos hermanas Una no permite Que entre el dolor A su vida Y la otra Quizás nada más No lo siente Con esa profundidad No O sea Ahí es un poco Esa cosa de O sea El papá de una amiga Que acaba de morir Y que le dije Es que yo no puedo No Yo no puedo decirte nada Digo Yo no he vivido lo mismo Entonces pues Le compré un libro De alguien Que sí perdió a su papá Entonces Es como Pues aquí Si están Si es alguien Que te va a hablar Con la verdad Que yo no puedo O sea No me atrevería A decir Pero no era más El libro de Chimamanda De Chimamanda En Goziadichie Que soy muy fan Yo también Y acaba de sacar Se murió su papá En la pandemia Entonces sacó un librito Muy bonito Y dije Bueno pues creo que Este es el ¿No? Ante esta pérdida Creo que es el Apropiado Y que justo No me acuerdo En qué momento Lo escribí O lo dije Le decía a una persona Es que en el mundo Hay dos tipos De conversaciones Una que te ayuda A tejer una realidad Tratando de entender Otra O sea de entretejer Realidades Y otra conversación Que es Esa conversación Que solo tienes Para no sentirte Sola en el mundo Y creo que Lo que hiciste Con el libro Fue justo eso Fue decir Yo no sé Pero no estás sola En el mundo Aquí hay personas Que lo han vivido Y creo que Ana en esta actitud Tan solícita Que tiene con Agnes Es como decir No sé lo que estás sintiendo Pero sí sé Que es dolor Y que es este dolor De alguna manera Por decirlo Burdamente Sé lo que es este dolor Insobable Y yo creo que por eso La imagen De la piedra De la piedra Es como Y por eso Quitarse la ropa Es como No me da asco Que tu piel Que se está pudriendo En teoría Toque mi piel O sea es como Somos una En ese sentido O sea es como La manera como Más física De poder tener Esa empatía Como cuerpo con cuerpo Cercanía Cercanía Pero pues por eso Piel con piel O sea no Yo por eso No sé si verlo Como algo Sexual Como algo sexual Nunca me lo Incluso entre las hermanas Se han beso en la boca Y siento que es De los pocos acercamientos Que tienen Porque incluso Kerin Kerin En sueco es como Corin Corin En contacto físico Y Ana lo que hace Con su hermana Es desnudarse Y abrazarla Vas a estar Pero es que también Ana tiene otra manera De lidiar con la muerte O sea el hecho De que todavía tiene La cuna de su hija Muerta O sea esa parte Porque reza Y luego se levanta Y ves que ahí Sigue la cuna Yo no Bueno yo a lo mejor Porque ya estoy influenciada Por los funerales Occidentales Y si es eso No es Ana Quitas la cuna ¿No? Y entonces Claramente si es un personaje Si es una mujer Que es capaz de Convivir con la muerte Claro Literal En su diario vivir Y las demás Es como que No, no, no Ya se murió Vámonos para acá Vámonos para acá Vamos a vender Toda la chingada Y es Esa es la forma Como occidental ¿No? De lidiar con la muerte Y justo Justo pienso En esta propuesta Que en algún momento También lo he hablado De algunos terapeutas Que tratan de Criticar La idea De vivir la muerte En algún momento Y este autor Michael White Si les interesa Investigar Tiene un artículo Donde habla Se llama Decir hola de nuevo En donde dice Que cuando alguien muere Solemos pensar O solemos trabajar Para olvidar Y soltar Y dejar Y que se vaya La persona que murió Pero cuando hacemos esto No No tenemos un proceso De reconocer Como esta persona Que se fue Llegó a mi vida E hizo cosas por mí Y que yo hice cosas Por esa persona Que se fue Y que quizá Por eso El proceso de duelo No concluye nunca Porque no reconoces La influencia Que esta persona Que se fue Tuvo en ti Pero tampoco Reconoces la influencia Que tú tuviste en ella Entonces en el momento En que tú le das lugar A esa vida De alguna manera Es más fácil Llevar con la muerte Entonces El diario que Agnes lleva La cuna de Ana La escena final Incluso Se me hace una invitación También de Bergman De decir No se trata De decir adiós Se trata de decir Hola de nuevo De una manera distinta O sea Agnes se fue Pero no se fue Porque vive a través De lo que Ana vive De lo que María descubre De lo que Corín vive No se moriría Si las hermanas La hubieran abrazado Si hubieran entendido Lo que era Agnes Pero si se muere Al ser rechazadas Por sus hermanas Y solamente va a vivir En Agnes Exacto Ninguna de las hermanas Ninguna de las hermanas Se queda con un recuerdo De su hermana A mí eso se O sea Solamente Ana Se queda con el diario Las demás salen de esa casa Con su abrigo Y punto Incluso darle algo a Ana Era un tributo Para Agnes Claro Ni siquiera eso Por la relación Que tenía Ana Con Agnes Si no Quizás el diario Se lo robó Porque ella era la única Que sabía que eso Tenía valor Las hermanas No iban a tratar A ese diario Con valor Si es Si Bien wasps El final O sea Yo no sé Me cimbró Todo Porque el final Es ver a las tres Corriendo como Como en su infancia Hacia el columpio Y Ana Y Ana Empujándolas Delicadamente Y cuando yo estuve En ese momento Me quedé pensando Y me di cuenta De que De esto se trata La vida Y cuando dice Ese enunciado Y vemos a Agnes Viendo hacia el cielo Bergman pone el rojo De nuevo Para generarte tensión Y la frase que dice Solo así Los gritos Y los usurros Callan Vámonos a la chingada Bergman Como se te ocurre O sea Es como Es decir De esto se trata No se trata De Voy a hacer una referencia Bien burda Doctor House dice En un capítulo La vida es digna La forma de vivir Es digna Morirse no Morirse no es digno Para nadie No existe dignidad En la muerte Toda la muerte Es un poco grotesca Exactamente Entonces Digamos que Para mí En esta frase De solo los gritos Y los usurros Callan Es porque tú Dejas de pensar Para después Tú dejas de pensar Y de planear Para tener una muerte Digna Y mejor te clavas En lo que yo tenga De tiempo De vida El tiempo O sea El tiempo Todo el tiempo Está corriendo En la película Ese simbolismo Me gustó Y lo compartes Con hermanos O sea ¿Qué es eso? Como que El alma Lo importante Lo del final Es como El tiempo que compartes Donde hay amor Donde hay algo De gracia Y si está la gracia Eso es un padre De Berman Que es como que Casi toda su cinematografía Es buscar Lo divino Y la gracia Del creador Por eso creo que El final en el fondo Es más positivo Que negativo Tienes razón Yo no lo había visto así También hay una crítica Digo Yo pensé mucho En Han visto Digo Teatro Pero El jardín de los cerezos Que cuando venden La casa Del jardín de los cerezos Cuando al final La aristócrata Que ya no hizo Nada bien su dinero Entonces tiene que vender La casa Y que olvidan a la nana Olvidan a la nana Dentro de la casa Todo el mundo se va Cierran las puertas Ya vendieron la casa La chingada Ya es una familia arruinada Que no supo administrar su dinero Se vende la casa Y se queda la nana Solo en la casa Se les olvidó Entonces también es esa cosa Y es lo primero Que pensé al ver la película Es lo mismo Al final nadie apreció Nadie le dio su lugar a Ana En ningún momento Hay realmente un reconocimiento Por su trabajo No se ocupan Por darle un trabajo después Es como que Ella a lo mejor Digo ¿Qué culpa tienes? Se te murió tu patrón Y entonces ya te quedas Sin chamba Porque nadie va a cuidar Velar de ti después Y ese final En donde Ana está sola La única que recuerda a Agnes Y que quién sabe Qué va a ser de ella Qué trabajo va a conseguir Y pensé en otra referencia Un poco burda En el final de la serie de Polet Ok Que las únicas que realmente recuerdan Y piensan en la niña Son las nanas Son las que realmente la cuidaban Ni siquiera sus papás Y me gusta mucho esto que dices Porque desgraciadamente Hay un juego ahí bien raro Porque las personas Que se dedican a esto Se asumen Que no tienen Como la misma preparación Y como los mismos conocimientos Pero yo también Ahorita que te escuchaba Pensé ¿Qué tanto eso es un estorbo también? Porque yo veía A los patrones Y las patronas En estas películas Y en estas obras de teatro Y decía Les encanta conceptualizar Les encanta teorizar Y yo me acordaba De esta frase que decía Prefiero no usar palabras Y hacer cosas Porque cuando haces las cosas Las cosas se dicen solas Y creo que Ana En este momento Es como Yo no te voy a decir Qué siento por Agnes Yo no te voy a explicar Porque a lo mejor Ni siquiera sé O sea Yo no tengo conocimientos Ni de mí misma Pero voy a actuar Pero Agnes sabe que la amo Y lo sabe porque Cuando ella grita Yo estoy ahí Lo sabe porque Cuando algo necesita Yo soy la primera En entrar Que cuando llevas Dos, tres días Sin bañarse Soy la primera En ofrecerle Te cambio la bata Te peino Y te lavo O sea A lo mejor No sé decirte Que te quiero Pero sí sé Demostrarte Que te quiero Y creo que Ahí también hay Una crítica Bien chingona Sobre todo En estos tiempos De superioridad moral En donde Se está buscando Quién tiene La explicación Correcta Y la razón Yo pienso La razón La razón No se encuentra La razón Se fabrica Con tus actos Y creo que El amor En este caso En esta película El amor La hermandad La vida Se fabricó Con actos Se fabricó Cada vez que Agnes Arrastró la pluma Contando Desde qué le dolía Hasta qué le gustaba Y el amor Se fabricaba En Yo voy y te O sea No sé hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Más que abrazarte Cuando te duele Pero te doy lo que puedo Y lo que soy Exactamente Y creo que Creo que también En esta película Se dignifica mucho El hacer Que creo que En estos tiempos Lo tenemos Muy olvidado Sí Y Sirva a mencionar Cuando el doctor Ve a Agnes Es sumamente frío O sea Sale No ha salido de la habitación Cuando está diciendo Ya está demasiado débil Ya Ya se nos va Ya falta poco Ya falta poco Y es lo que tú dices O sea No tiene esta humanidad Como para A pesar de sus estudios A pesar de ser un doctor O sea Ya está totalmente Deshumanizado Pues Bueno Bergman Que La verdad es que Siempre es una patada En los huevos Siempre Siempre es una patada En los huevos No te puede dejar Indiferente Yo la verdad En las películas De Bergman Este Las voy Separando Bastante Porque siempre Crisis existencial No, no, no O sea Estar viendo Bergman Tres veces a la semana No No la No la aguantas No la armas Y Gritos y Susurros A mí Me parece una de las grandes Este Películas De Bergman Más allá de las más conocidas Con Fres Salvajes Y El Séptimo Sello Y Secretos de Matrimonio Y Fanny Alexander A mí la verdad Es que Gritos y Susurros Me parece muchísimo Muchísimo más grande Y dentro de lo que es Bergman Un tanto más Un tanto más accesible Este Pues algo que quieran agregar No Es brutal O sea Creo que sí Es una película Que la gente debe ver mucho Sí Pero debe ver Creo También poniendo en juego Lo que sabe Y lo que cree De lo que es el amor De lo que es la vida Y lo que es la muerte Como que Poner en disposición Estas creencias Y estar permitidos A que nos la muevan Porque Bergman Las mueve Totalmente Así Y hace una Licuadora Con estas ideas Y sí Creo que sí Va a ser un antes Y un después Este Después de haber Dissertado con ustedes Sobre esta película Sí Sí me llevaron a otros lados Vean la neta La tienen que ver Ahí estamos Bueno bandita Muchísimas gracias A los tres Los esperamos aquí Te hago La invitación Para que vuelvas Este Y Pues cuídense mucho Nos vemos la siguiente semana En Escupir en el tiempo Ay no preparé Qué película vamos a hablar Pero es que Ya estaban ganas de Otra de Bergman Sí por favor School of Rock A ver School of Rock Este Pero ahorita ya parece banal Después de hablar No man Es que Bergman Dios Sí Qué es la sorpresa Va Cámara Nos vemos la siguiente semana ¿Vale? No